¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Son las 7 y media de la mañana, está amaneciendo y yo por fin he conseguido levantarme para salir a entrenar. Llevo unos días de muchísimo trabajo, mucho estrés, mucho agobio y mucho cansancio y la verdad es que me tengo que poner una falta porque yo siempre voy ahí predicando y diciendo que venga, que hay que sacar tiempo de donde haga falta y la verdad es que estos días me he visto incapaz. Pero ya se ha acabado el cuento, voy a aprovechar estos días de puente para entrenar a diario, darle mucha caña a la bici porque tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina el día 24 de octubre PURTRIALON 226, distancia Ironman. Hoy quiero aprovechar para explicaros cuáles son mis retos a partir de allí. Voy a darle un poquito de cerita a la bici y en un momentito os cuento. ¡Gracias! Far away far away in the land where the sun will never rise Far away, far away In the place with marmalade skies Far away, far away In the land where the sun will hide inside Far away, far away In the place with marmalade skies All alone she moves Into a broken paradise Surrounded by the colored lights All alone she moves Into a paradise Without day and without night Bueno chicos, pues ya ha salido el sol Y hemos llegado aquí al Tibidabo Wow, unas vistas preciosas Ver amanecer aquí en el Tibidabo es precioso Está el parque de atracciones Y a los pies del Tibidabo toda Barcelona Y es impresionante Me alegro mucho de haberme despertado tan pronto Para poder ver como salía el sol desde aquí arriba Y quería contaros que retos vienen después del PURTRIALON 226 Va a ser un año complicado Va a ser un año complicado porque creo que el mayor reto que tengo Es buscar tiempo para entrenar lo que tengo que entrenar Es decir, tengo tiempo perfectamente para entrenar todos los días Un ratito, ir al gimnasio, correr un rato, etc, etc, etc Pero lo complicado va a ser entrenar lo que debo entrenar para hacer las pruebas que me he apuntado Y que quiero hacer porque me queman dentro y porque tengo unas ganas que me muero Una de ellas va a ser la TITAN DESERT Yo creo que ya os lo hemos dicho con Valentí Que este año estamos muy contentos porque vamos a hacer la TITAN DESERT juntos Los hermanos IRONMAN vuelven a la carga Tenemos muchas ganas de hacer este reto Sobre todo yo, Valentí ya hizo la TITAN el año pasado Ya os iré dando detalles Va a ser muy bonito porque no lo vamos a hacer solos Sino que vamos a formar un equipo con los chicos de ACUNSA Con la campaña que están desarrollando que se llama ACCIÓN TITAN Mediante un concurso por el cual dan la oportunidad a nuevas personas A poder participar con todo, 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 todo pagado Os lo explicaré más tranquilamente Pero estoy muy contenta porque, bueno, no lo voy a hacer sola Sino con Valentí y con toda esta gente que nos va a ir muy bien Para apoyarnos, para entrenar, etcétera, etcétera, etcétera Segundo reto para el 2016 Ultraman de Motril Ultraman de Motril son palabras mayores Hasta hace poco era la única chica apuntada Ahora ha habido otra chica valiente que se ha apuntado Valiente o inconsciente, no lo sé yo muy bien Y es un reto, la verdad, es que también me hace mucha ilusión Pero es muy duro porque es un Ultraman Con más de 6.000 metros de desnivel Y promete muy, muy duro Como os decía, lo más difícil de todo esto, de estas pruebas No es hacer la prueba en sí Que sí, que el día de la prueba es muy duro Y lo pasas mal A la par que lo pasas muy bien Pero que realmente es muy exigente Lo más complicado de todo es encontrar tiempo para entrenar Y como ahora empezamos y viene el invierno Y estas pruebas, una es en abril Y la otra es en mayo Nos vamos a encontrar con los días cortos de inverno Con más frío y con menos horas de sol Por lo tanto, entrenar run es fácil Porque puedes entrenar de noche Entrenar bici es mucho más complicado Porque ya sabéis lo peligroso que es la carretera Y la montaña, por supuesto De noche tienes que ir con muchísimo cuidado también Así que el reto principal es a ver cómo me las ingenio Para poder sacar horas al reloj Que me voy a tener que inventar Porque es un año también muy bueno para Gordon Con muchos proyectos importantes y muchísimo trabajo Y yo sé que voy a encontrar la fórmula Pero va a costar, va a ser muy difícil Así que el principal reto para el 2016 Es encontrar tiempo, organizarme muy bien Tirar para adelante todos los proyectos de forma correcta Dedicaros más tiempo a vosotros Encontrar tiempo para entrenar de forma correcta Las horas que necesito Y bueno, espero que lo consiga Voy a ir explicándoos muchas cosas de los entrenos De cómo me organizo De cómo preparo la Titan De cómo preparo la Titan para luego poder hacer un Ultraman Así que muy atentos, muy atentos, muy atentos Que yo creo que, bueno, puede ser un ejercicio para todos De reorganización de vidas De buscar maneras de hacer las cosas Y de tirar para adelante Bueno chicos, lo que os digo siempre A disfrutar que son dos días Y me acabo el entreno de hoy Que hoy, mañana y pasado Me toca darle a full Que llevo unos días que casi no entreno